Cosas extrañas encontradas en Google Mapsers. Comprobando si es real la información del video con más de un millón de vistas utilizando Google Mapsers. Vamos a la ubicación de Las Vegas como referencia. Nos acercamos de At-Balane a Theonard Park. Luego nos dirigimos a Gold Center y un poco más arriba ubicamos a Gold Duel Open Air Museum. Finalmente hemos ubicado el sitio indicado. Información totalmente comprobada y cierta. Una vez más hemos comprobado la ubicación de este sitio como se había mencionado anteriormente gracias a la aplicación de Google Mapsers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!